El cabrillo que te tengo, no te lo puedo negar El cabrillo que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale el arco, a mí también no lo puedo evitar De alto cerro voy para Margaré, llego a cuento voy para Margaré De alto cerro voy para Margaré, llego a cuento voy para Margaré Cuando Juanita irá en el chan-chan, en el cárcel y en la arena Cuando Juanita irá en el chan-chan, en el mar servía en la arena Como San Judí, el que ve a chan-chan le da la pena De alto cerro voy para Margaré, llego a cuento voy para Margaré De alto cerro voy para Margaré, llego a cuento voy para Margaré Pero limpia el camino de pata, que yo me quiero sentar Limpia el camino de pata, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo hoy llegar De alto cerro voy para Margaré, llego a cuento voy para Margaré De alto cerro voy para Margaré, llego a cuento voy para Margaré Amén, cárcel, fuerza de la cuba Amén, cárcel, fuerza de la cuba Amén, cárcel, fuerza de la cuba De alto cerro voy para Margaré, llego a cuento voy para Margaré De alto cerro voy para Margaré, llego a cuento voy para Margaré Bueno, suavecito, hoy, sencillamente Bueno, vamos a ver Dice mi amigo Lazarito que el chan-chan iba por aquí y por allá Con esta versión que estamos haciendo de este tema Bien sabroso, si se lo aprenden Y vamos a cantarlo de esta manera que Chán-chan-chan, cárcel, chán-chan, 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 cárcel, chán-chan-chan, cárcel, chán-chan, 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 cárcel, ch Por eso, mira, te voy a decir entonces, oye, ahí, vamos a decirle el coro a compay, venga, compay, compay, ahí, ahí me voy, compay, compay, cuidadito compay, ahí, no, cuidadito, cuidadito compay, 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 porque tu música, tu música me encanta, compay, 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 de alto centro voy para Marcares, camina, camina, compay, de alto centro voy para Marcares, llevo al cuento voy para Mayarín, de alto centro voy para Marcares, llevo al cuento voy para Mayarín, ahí, no, cuidadito compay,